Guanajuato es uno de los estados donde más se han incrementado los reportes de personas desaparecidas, esto según la Comisión Nacional de Búsqueda. En medio de esta crisis, algunos familiares los buscan en lugares muy peligros, mientras que otros, por la falta de resultados, viajaron a la Ciudad de México para protestar frente a Palacio Nacional. Este es un trabajo de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco. Es una, es hacienda de aquí de Juventino Rosas, aquí es donde una madre nunca se imagina que va a buscar a sus hijos. Aquí hemos encontrado rastros de que aquí hubo personas privadas de su libertad. Este colchón o esta esponja, aquí hay un calcetín. Madres y padres con familiares desaparecidos en Guanajuato arriesgan sus vidas ingresando a terrenos y construcciones controlados por grupos criminales. La ex hacienda de Guadalupe, en el municipio de Juventino Rosas, es una de ellas. En esta propiedad abandonada, los colectivos de búsqueda han encontrado rastros e información que les indica que este lugar fue utilizado como casa de seguridad. Cuando vinimos la primera vez, había ropa tirada, zapatos. Alguien empezó a juntar y quemar. Este era como suponemos que una chamarra y así hay pedazos que no se quemaron. La ex hacienda de Guadalupe se encuentra en la comunidad de Santa Cruz, en Juventino Rosas, uno de los municipios disputados por el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí hemos encontrado rastros. Ella es madre de dos hijos desaparecidos y es una de las integrantes del colectivo que más ha visitado la ex hacienda en busca de pistas. En el 2016 levantan a mis hijos de la carretera de Salamanca hacia Juventino Rosas con otras cinco personas más. Llegan camionetas con gente armada y sacan a las personas de la talachera, entre ellos a mi hijo que estaba ahí echando aire. Su hermano al verlo va y les dice por qué se llevan a mi hermano y también lo suben a él. Por los hallazgos en el interior, los colectivos han extendido su búsqueda a los terrenos aledaños de la ex hacienda de Guadalupe. Como ella, decenas de familiares viajaron de Guanajuato a la Ciudad de México para protestar afuera de Palacio Nacional donde extendieron tierra para simular fosas clandestinas. Por la ausencia de resultados, los colectivos de búsqueda de distintos municipios de Guanajuato le pidieron así al presidente Andrés Manuel López Obrador que implemente mesas de trabajo con autoridades federales, estatales y municipales. Así como un canal de comunicación entre la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal de Guanajuato y las familias. Nosotros no buscamos quién lo hizo, quién se lo llevó. Nosotros los buscamos solo a ellos.